La presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó la visita a China como una de las más importantes realizadas durante su gobierno, tras destacar en Twitter que culminó con 22 acuerdos bilaterales. Para colaborar con el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el gobierno ordenó relevar al ex agente Antonio Stiuso de la obligación de mantener en secreto sus actividades desde 1972 hasta su jubilación en 2014. El índice de salarios de la administración pública registró un aumento del 33% en 2014, según indicó el INDEC. Los saberes de los trabajadores privados aumentaron un 31% y los de los no registrados subieron un 40%. El mediocampista uruguayo Nicolás Lodeiro fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo de Boca Juniors y contó que eligió utilizar la camiseta número 10, ya que es un desafío que tiene muchas ganas de afrontar. Francisco será el primer papa en la historia que hablará ante el Congreso de los Estados Unidos. Lo hará el próximo 24 de septiembre ante una sesión conjunta de ambas cámaras.